Y ahí viene el espadrón, el espadrón de los monteros, la asociación hispana, que los héroes, que nuestros héroes, que dan el todo por el todo, por tenerlos seguros, gracias, mil gracias a ustedes, gracias de todo corazón, hispanos, trabajando para esta gran ciudad, para mantenernos salvos y sanos, cuando hay una emergencia, de todo corazón, de parte de todos los hispanos, que vivimos en esta nación, muchas gracias, y paz de mi, y paz de mi vida. Estamos aquí, gracias, 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 al departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, y también viene la asociación hispana, el aplauso para ellos también.